Novo final feliz, mucho menos despedida Y como iba a verlo si te fuiste de perdida Mi vida y tu vida siempre fueron distintas Yo hacía el amor y tu solo cogías Mis días cambiaste y estos no son reproches Por noches de antro, alcohol, hombres y coches No manches mi nombre, largo para siempre En tu familia creen que eres niña de sede Sin embargo en las calles te conocen por caliente Crevente es el contraste, también el encontrarte Traté de darte todo y solo lo desperdiciaste Un puto desastre, eso fue la relación Solo me usaste puta para hacer tu diversión Mi versión en canción, perdón si te insulto hoy Pero es que me dejaste sin el puto corazón Pero es que me dejaste sin el puto corazón Eras parte de mis sueños después de las pesadillas Ahora consumo drogas y a veces también pastillas Los días son noches, las noches son días Y después de todo esto me cansé de porquerías Entonces me di cuenta que di más de la cuenta Que a ti no te importó, ni mierda lo que sienta Como imaginarlo, ser utilizado Viví en tus hazañas hasta no sentirme solo Yo lo puse todo por una belleza Princesa de cuerpo, bonita y bien bella Valiente pendejo me creí en buen momento Todos en la banda te sabían el juego Hablarme bonito, tener secretitos Pedir regalito y chuparme el... Todo se termina, me quedé sin barro Con tu fama y sin amigas Y te vi con el vato de la esquina Y resulta que siempre fuiste una perdida Perdón, si te insulto, no es cosa de ardidos Solo es despedida, que Dios te bendiga Jódete, mi niña Eras parte de mis sueños después de las pesadillas Ahora consumo drogas y a veces también pastillas Los días son noches, las noches son días Y después de todo esto me cansé de porquerías Eras parte de mis sueños después de las pesadillas Ahora consumo drogas y a veces también pastillas Los días son noches, las noches son días Y después de todo esto me cansé de porquerías ¿Van? ¿Van?